Estamos de fiesta con Jesús, al cielo que viene. Usted está escuchando Caena de Radiovisión en los 920, la amplitud modulada desde San Mangay, la fila región de Cajamarca. Ollente, los saludo del Pastor Francisco Córdoba con la Pada, el Señor Jesucristo. Y quiero, oyentes, invitarlos para una grande campaña por aniversario en la Iglesia Pentecostal, la cosecha en Chota. Los días, viernes 9, sábado 10 y domingo 11, a partir de las 7 de la mañana, se estará realizando estos tres días de campaña por aniversario y será de grande bendición de Dios. Le esperamos en Iglesia Pentecostal, la cosecha 415, la unidad Garcilaso de la Vega, en Chota. Entrando a Chota, de Chiclayo a Chota, ahí se encuentra, en la mano izquierda, el local de la Iglesia Pentecostal, la cosecha, donde estos tres días, 9, 10 y 11 de junio de 2023, estará realizando esta poderosísima campaña. Llegue temprano, porque la Iglesia va a estar súper, súper colmada. Esta campaña será con unción de aceite en el nombre del Señor Jesús, como dice en Santiago, capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la Iglesia y oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Así está escrito, y entre la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad. Cielos y tierras pasarán, dice el Señor Jesús, pero mis palabras no pasarán. Le esperamos en la campaña por aniversario, en la Iglesia Pentecostal, la cosecha, estará el hombre de Dios que viene, a Chota, Víctor Chumacero. Víctor Chumacero es un hombre que Dios lo utiliza grandemente, con los dones del Espíritu Santo. Esperamos a ustedes, familia, la entrada es completamente libre. Dios los bendiga. ¡Poderoso es el Señor! ¡Poderoso es el Señor! ¡Poderoso es el Señor! ¡Poderoso es nuestro Dios! ¡Poderoso es nuestro Dios!